...comadre, Julián... ...lo vas a activar... ...que es una realidad, lo importante es presentar... ...a un compañero de guitarra, de espadas que se va a subir al escenario... ...deciéndonos preparados... ...quí de tu sal, por favor... ...por favor... ...que se llama Sego Kilo... ...por favor, ahora os integra un tema que se llama Sego Kilo... ...comadre, Julián... ¡Vamos! 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 Es esto. En un par de dos, vamos a abrir la palabra Martina. Y el señor, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!